hola bueno acá estamos en esta salida para hablar un poco de motivación y de autoayuda porque yo creo que es muy importante creer en uno mismo autoayudarte a vos mismo a vos misma estés en el proceso de magia que estés estés haciendo los rituales que estés haciendo estés en el camino de transformación que vayas elegido es muy importante la motivación el autoayudarse porque si no las personas que facilitamos esos procesos brujos yamanes sanadoras sanadoras reikistas tarotista va a ser muy limitado lo que podemos hacer por vos si vos no querés hacer por vos mismo o por vos misma no entonces todos estos comentarios que voy a hacer ahora tienen que ver no sólo con mi experiencia en todo esto sino con cosas que yo escucho todos los días primer punto del cual voy a hablar buscar claridad buscar claridad caemos en un pozo en la vida no vemos las cosas claramente estamos desesperados desequilibrio energético se cierra el chacra coronario por lo tanto no conectamos con lo espiritual estamos muy en el plano material todo me está pasando a mí estamos muy en tercera dimensión y buscar claridad significa no digamos espero fin de año para hacer un balance de mi vida o espero tal portal energético para plantearme mi vida si lo haces en esas fechas me parece bien pero no hace falta esperar no hace falta esperar a fin de año o al comienzo de un nuevo ciclo o al cierre de un ciclo o a un día en especial por tal energético entonces me replanteo mi vida miren cualquier día puede venir bien para uno cuestionarse no hacia dónde voy necesito claridad mental una de las herramientas muy útiles para la claridad mental es empezar a meditar un poco todos los días para calmar la mente y para ver las cosas de una manera más equilibrada porque las emociones cuando están desbordadas especialmente el enojo especialmente la tristeza no nos van a permitir ver con claridad y justamente para abordar un camino saludable y salir del problema se necesita claridad si no es muy difícil salir de un problema por más que te ayude yo o este o el otro o el que sea porque no nos estamos sabiendo ayudar todo esto de la falta de claridad va a afectar tu energía esto yo lo intento explicar todos los días para que se entienda la energía de los seres humanos nosotros somos energía también en esta experiencia humana no es que solo se ve alterada si nos hacen brujería o si alguien nos hizo un mal de ojo se ve alterada por nuestras emociones por nuestro desequilibrio mental entonces lograr una armonía interna una claridad de entender quién soy a dónde voy bueno empiezo a hacer esto esto y esto porque está bien porque me hace bien me dejo de pensar en los resultados hago las cosas bien todos los días eso va a provocar un equilibrio en la energía y un equilibrio en las hormonas del cuerpo también cosa que en el mundo de la magia la persona no suelen prestarle tanta atención pero los seres humanos somos muy hormonales somos muy hormonales especialmente las mujeres no que tienen otros ciclos distintos a los varones entonces las hormonas son un factor también importante para para equilibrar no entonces esto es cuando uno dice quiero conseguir claridad mental no significa que se consiga en cinco minutos ni tengo que esperar fin de año ni tengo que esperar el portal energético si mañana es el portal energético bueno bienvenido sea no bueno voy a aprovechar el día de mañana no sino empezar a trabajar en entender en lograr claridad hoy mismo si vos te haces consciente de esto si vos no te haces consciente de esto y estás muy en el plano terrestre cerrado al canal espiritual el chakra corona bueno sentite víctima no todo me pasa a mí porque me pasa soy una víctima tengo mal destino mal karma quiero que me resuelvan todo bueno si estás en ese nivel va a tener que seguir en ese nivel hasta que un día te despertes y te des cuenta no que uno tiene que entender claro hacia dónde va tiene que reencontrarse con uno mismo antes de hacer cualquier ritual para mí no antes de hacer un ritual de quiero reconectar de manera amorosa con tal persona pero intentemos nosotros también estar en el centro no en un punto de equilibrio de armonía analizar agarrar hábitos positivos no como por ejemplo la meditación va a ayudar a calmar la mente a hacernos más conscientes a bajar un poco el nivel de ansiedad va a impactar positiva va a impactar positivamente sobre las hormonas sobre el cuerpo físico y sobre nuestra energía ahora también eso se le puede agregar empezar a tener un cuidado del cuerpo porque el cuerpo en factores de energía espirituales y mentales es muy importante no hay que dejar de lado entonces si vos me decís mire yo hoy me quiero dedicar y toda esta semana a lograr una claridad ok y vos te quedas encerrado en tu casa no haces actividad física te la pasa sentado mirando el techo y comés comida chatarra eso va a afectar justamente el proceso de lograr claridad entonces tiene que haber un cuidado del cuerpo si vos vas y haces todos los días una hora de actividad física dentro de la posibilidad de cada uno no que todos somos distintos manejamos horarios trabajo distinto ese quemar energía ese mover las hormonas de tu cuerpo los músculos que la sangre circule te va a ser bien energéticamente y mentalmente te va a ser muy bien y por supuesto va a haber otra gente que lo va a explicar mucho mejor que yo pues yo no soy un especialista en eso si vos cuidás a tu cuerpo y lo tratás de manera amorosa no comiendo comida chatarra y fumando todo el día y con drogas y con pastillas y comida chatarra de nuevo y tomo gaseosa y tomo vino y después me tomo dos latas de cerveza bueno ahí no estamos logrando claridad lo que estamos es intentando llenar el vacío interior de una manera ineficaz y no estamos ayudando al proceso de claridad entonces hay que entender que para ayudar a la claridad uno tiene que hacer cosas que digamos repercutan positivamente en el cuerpo físico en la energía que te permita ver las cosas y empezar a sentirte bien con los cambios porque te vas a empezar a sentir mejor con estos cambios entonces buscar claridad sería el primer punto autoconocerse la gente no se autoconoce no entiende cuáles son las carencias cuáles son las heridas que tiene que trabajar no las comprende a veces la gente entonces hay personas que arrastran heridas emocionales por ejemplo no haberse sentido nunca amado o amada haberse sentido siempre rechazado por hombres o supongamos por mujeres lo arrastran a lo largo de la vida y la persona nunca puede parar un segundo un minuto una semana ponerse a pensar que yo estoy funcionando en las relaciones desde la carencia porque no es sanado ese desamor esa desilusión o no he perdonado o no me he perdonado o siento que no merezco o estoy programado para funcionar de una manera tóxica entonces soy un hombre machista que maltrata que manipula o soy una mujer que se sujeta a todos los caprichos de un hombre machista y estoy desempoderada y ruego y suplico entonces no puedo salir de ese patrón de conducta y que va a afectar mi energía va a afectar la ley de atracción va a afectar la la ley de asunción que luego luego vuelvo a la explicación de que es a la noche voy a volver a salir en vivo y hablar del mismo tema más enfocándome en la ley de asunción sea tengo que entender hacia dónde voy qué clase de persona quiero ser qué vida quiero tener y cómo voy a lograr eso no porque muchas veces la persona tiene un problema en el cómo y esto se nota en los ejemplos de todos los días mi marido me dijo que va a cambiar rodrigo ok y te explicó cómo va a cambiar no 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 me dijo que él tomó la decisión de cambiar y que y que ahora va a ser una persona distinta y que ella es un hombre distinto tiene que haber un cómo nadie cambia porque de pronto te agarraron con las manos en la masa entonces vos decís no tengo que cambiar entonces ahora voy a cambiar no tiene que haber un cómo sino sistemáticamente por ejemplo los hombres vuelven a ser infieles a pesar de haber prometido diez veces el cambio y lo por ahí lo prometieron de corazón cuántas veces las mujeres que yo atiendo se vuelven un poco tóxicas y y vuelven buscan controlar al hombre y buscan dominarlo porque se sienten inseguras sienten que van a ser otra vez engañadas traicionada como en el pasado entonces la persona dice no no rodrigo ya soy una mujer distinta y cómo lo lograste no no sé simplemente siento que soy distinta y a los tres días vuelve a caer en lo mismo porque son cosas que nos pasan a los seres humanos entonces el cambio tiene que tener un cómo me comprende o sea uno tiene que entender qué persona quiere ser qué vida quiere tener alinearse no cuerpo físico la energía lo espiritual lo mental trabajar en todo eso no y y buscar herramientas o un cómo para lograr eso porque eso solo no se va a producir simplemente porque uno diga quiero cambiar quiero cambiar quiero cambiar es ley de atracción entonces el universo me tiene que dar el cambio no vos te tiene que dar el cambio porque el universo ya ya te da la vida el cuerpo físico la posibilidad de actuar en la vida entonces actúa aprovechar lo que lo que dios o el universo como le quieras decir te dio entonces tiene que haber un propósito tiene que tener un significado tu vida tiene que tener un sentido tiro todas estas palabras o estas frases para que las personas más o menos puedan entender qué significa no esto de tener una claridad autoconocerse y que es muy difícil hacerlo en un día se necesita un tiempo no si alguien dice bueno pero yo empecé determinados rituales y procesos mágicos de cambio de transformación bueno prestar atención a todo esto que te va a servir si si vos me decís empecé trabajos que tienen que ver con la magia negra rodrigo pero en más o menos voy entendiendo lo que dice usted bueno empezar a trabajarlo más porque cuando más lo empieces a trabajar más te vas a despertar y vas a soltar los trabajos que hiciste de manera automática porque vas a decir si yo me empiezo a autoconocer empiezo a hacer todo esto este tipo de planteo interior que usted me está diciendo me voy a dar cuenta o ya me doy cuenta que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en la magia negra porque estaba fuera de eje porque estaba desesperado desesperado porque la energía estaba por el piso y ahora me doy cuenta que ese no era el camino entonces lo que yo te estoy diciendo aunque hagas magia negra te puede ayudar a despertar a decir no esto no me está haciendo bien son otros rituales otras energías otros caminos que debo abordar y si es caso contrario y usted dice no está bien todo lo que dice usted pero yo me mantengo en el camino de magia negra es porque todavía no se puede entender lo que planteo yo entonces seguí ese camino de magia negra y la misma vida te va a enseñar te va te va a hacer hacer el aprendizaje de que forzar violentar intentar dominar son recursos de una persona que está desesperada que vibra abajo y que no se ama y por ese camino no va a llegar a ninguna plenitud y vas a seguir atrayendo lo mismo el mismo tipo de evento el mismo tipo de de situación cuando uno dice intente averiguar quién quiere ser usted no uno dice mire yo quiero tener esta vida no una familia esto lo otro tal o cual trabajo bueno cómo lo voy a lograr eso cuáles son las herramientas si la persona dice solamente hacer un ritual mágico tiene una una mirada muy pobre sobre la forma de evolucionar o de solucionar los problemas porque hay que ir mucho más profundo está muy bien el ritual mágico el ritual mágico mueve energía se trabaja lo sutil y a veces desbloquea la mente no fantástico pero uno tiene que hacer a lo largo de todos los días para lograr ese ser que uno quiere ser o el tipo de vida que uno quiere atraer uno tiene que trabajarse a uno mismo en todos los niveles no solamente en el nivel mágico en el nivel ritual que por supuesto es un nivel fuerte es un nivel poderoso pero si al otro día como siempre les explico yo no porque se me ocurre por haber hablado durante años con gente que hace esto hice el ritual con fuerza con energía de apertura de caminos para atraer la abundancia rodrigo fantástico pero al otro día te levantas al mediodía no te no te baña no haces el aseo de la casa no te forma no vas al gimnasio no salís a caminar te pasas encerrado mirando el techo preguntando por los resultados entonces ahí estamos fallando porque no estamos haciendo en nuestra vida no estamos haciendo las cosas de una forma más creativa más poderosa por eso hago este tipo de vídeos para que entiendan que la magia va a funcionar con una con una fuerza mucho más poderosa y de manera más sabia si nosotros empezamos a hacer sobre nuestra vida las cosas de la mejor manera posible ahora si nosotros hacemos el ritual lo puedes hacer con fe hace esto de esta evaluación que a que te digo yo no de auto conocerte de buscar claridad puede si quiero llegar acá entiendo todo rodrigo pero no haces nada con tu vida con la energía con tu cuerpo físico eso te va a volver a trancar probablemente o los resultados que van a ser van a ser limitados haciendo todo bien el universo puede presentar unos unos resultados distintos a los esperados entonces la persona dice mire hice todo lo que dijo usted me alineé logré sabiduría interior estoy haciendo una meditación estoy haciendo los rituales todos de magia blanca buena energía estoy aplicando la ley de atracción el universo me presenta unos resultados distintos bueno entonces hay que entender en muchos casos los planes del universo para qué sirve lo que me está pasando porque a veces no es fácil entender por qué haciendo las cosas de una manera adecuada no se da exactamente ese resultado con el tiempo se llega a entender no porque uno de pronto por un camino no logra claridad porque quizás ese camino no es para ti aunque vos me digas pero estoy haciendo lo posible estoy haciendo las cosas bien me estoy empoderando estoy utilizando herramientas pero puede ser que ese camino no sea para ti no porque lo diga yo el universo te está diciendo no y es muchas veces difícil lidiar con ese no y más para la persona que dicen yo estoy trabajando el autoconocimiento entiendo a dónde voy hago los rituales con fe no estoy jodiendo a nadie le pongo la mejor onda el universo me dice no porque quizás hay un camino o hay otras puertas que se van a abrir donde vos podés lograr plenitud entonces hay que profundizar ahí el entendimiento de las cosas y es muy difícil es muy difícil pues cuánta gente yo hablo dice mire hago todo bien soy una buena persona me enfermé de cáncer rodrigo no puedo entender nada no puedo entender por qué si yo tengo pensamiento positivo soy vegetariano supongamos no como no como productos animales o soy vegano hago gimnasia hago yoga hago esto lo otro y tengo cáncer y cómo puede ser rodrigo el universo me quiere joder la vida está alineado contra mí no lo que pasa que a veces es muy difícil encontrar digamos el sentido de lo que nos pasa en nuestra vida pero si nos desmoronamos es peor vamos a quedar atrapado lo que está pasando la realidad puede ser muy difícil de captar pero tenemos que entender que a veces si bien no podemos captar inmediatamente el sentido por lo menos entender para qué podría servir todo lo que me pasa cuál es la actitud que tengo que tener frente a algo que que es terrible no que se me viene el cielo en la cabeza lo tomo este ejemplo porque yo tuve como siempre explico no me victimizo ni nada porque a veces la gente cree que uno por decir esto se victimiza no yo no me victimizo para nada yo tuve cáncer hace 32 años y estoy vivo y por supuesto que en mi día tampoco entendí pero después con el tiempo uno entiende uno entiende dónde estaban los planes del universo que a veces eran distintos a los personales no si a mí no me hubiera pasado eso no estaría haciendo este trabajo entonces hoy lo conecto claro tengo 50 años hoy entonces hoy lo puedo conectar distinto no pero cuando me pasó tenía 17 no lo podía entender como mucha gente hoy que le está pasando algo malo por ahí no puede entender y dentro de seis meses si la persona trabaja desde el interior conecta con lo espiritual mucha persona bloqueada en el chakra corona que está acá mucha persona cerrada lo espiritual muy metida dentro del ego no entonces la vida tiene que ser lo que yo quiero y la vida a veces no es lo que uno quiere a veces el camino divino todo es providencia todo es gracia te llevo por camino que no son los que uno quisiera no uno quiere el camino en general de los deseos personales pero por ahí el aprendizaje se hace por el camino por donde uno no quiere ir esto se los digo de manera es personal creer en uno mismo para empezar cualquier trabajo de cambio de transformación de magia yo noto que eso también es un problema grave un problema grave no o sea pasa todo lo que pasa justamente para empezar a creer en uno mismo porque las personas a veces deambulan por la vida 20 30 40 años y no creen en sí misma o en sí mismo hombres mujeres es lo mismo entonces empiezo esto bueno empezar a creer en vos mismo y en y en que lo que te está pasando es algo que viene a darte un aprendizaje no pasa porque si no pasa porque el universo te quiere joder y vos querés lograr cambios en tu vida y esos cambios son importantes y vos lo podés hacer o sea vos podés transcurrir todo este camino y llegar a donde en todo caso dios disponga que tenés que llegar si es que tus planes no están alineados 100% con los del universo porque eso puede pasar pero digamos vos crees en vos y que pase lo que pase vas a llegar a donde tenés que llegar y vale la pena creer en vos no porque a veces esperamos que alguien venga nos ama y crea en nosotros no y resulta que nosotros nos miramos al espejo y no creemos en nosotros mismos entonces todo esto que te pasa también sirve para creer en uno mismo que es lo primero que hay que tener para abordar algo así no yo creo en mí creo que pase lo que pase voy a llegar a donde tengo que llegar y todo lo que pasa en la realidad no puede ser controlado eso a veces difícil de entender pero hay millones de variables que no podemos controlar podemos manejar algunas situaciones algunas energías creamos realidad ok pero no podemos controlar todo lo que nos pasa porque todo responde a la gracia divina por más que nosotros somos pequeños dioses que creamos realidad y que atraemos en nuestro estado vibratorio por ejemplo si viene un dolor de panza en este momento en vos o en la persona más iluminada del mundo probablemente ese dolor de panza no se pueda evitar o no se pueda controlar ahora sí lo que podemos controlar es la actitud frente a eso uno de los problemas a veces de la ley de atracción o de la magia es que la gente está muy enfocada en el dinero entonces cree que el dinero es la meta después cuando logra el dinero no sabe qué hacer con el dinero se deprime y se da cuenta que la vida no tiene sentido el dinero es una herramienta es una energía entonces cuando a veces la gente a mí me parece como muy infantil no rodrigo quiero manifestar un millón de dólares si esto es real o quiero manifestar los números para ganar la lotería en nueva york yo cuando atendía telefónicamente de vez en cuando me pasaba que había gente que llamaba porque creía que la solución a todos sus problemas para tener una buena vida había que ganar la lotería y no una lotería de unos pesos no de unos dólares la de nueva york que son 300 400 millones de dólares no y supongamos que se le hace real y la persona cree que ya está llegó un punto de felicidad de plenitud y nada que ver por ahí hay una un documental sobre los ganadores de la lotería de varias loterías de eeuu que han ganado 50 millones 100 millones y todas las cosas que le han pasado todos los problemas que han tenido a partir de haber ganado mucho dinero habiendo creído en un principio que gané todo este dinero entonces voy a ser feliz es una herramienta es una herramienta que uno va a utilizar según el nivel de conciencia que uno tiene no si uno está en un nivel de conciencia muy bajo uno va a ganar dinero y se va a mostrar por todas las redes sociales y se va a sentir más que los demás y va a hacer cosas y esas cosas va a creer que le van a dar sentido a su vida y iba a intentar mostrar superioridad y va a intentar consumir y consumir y por ahí la persona va a creer que eso es felicidad bienestar y de tanto repetir es un día va a llegar a una situación de depresión de vacío de conflicto de no sentido que tarde o temprano pasa no porque por más dinero que tú tengas en algún punto si no sabes utilizar esa herramienta en un nivel de conciencia amoroso luminoso va a pasar eso que sólo te vas a volver dinero que vos mismo te vas a identificar con lo que tenés y no vas a poder pensar pensarte a vos mismo en un nivel espiritual ahora se puede tener mucho dinero y tener una gran conexión espiritual conocerse y no aferrarse tanto al dinero es una herramienta nada más es una herramienta entiendo que la gente dice no no es una herramienta nada más porque yo voy compro un martillo y esa herramienta fácil de conseguir el dinero más difícil sigue entiendo entiendo pero es una herramienta es una energía no sólo no va a solucionar todos los problemas de las personas ni le va a dar sentido a tu vida puede ser que te genere auto engaño y que vos te sientas el rey del mundo como a veces pasa con la gente que tiene cierta fama cierta cantidad de dinero etcétera etcétera entonces lógico la persona se siente en un principio que es el rey o la reina del mundo porque se identifica con lo que tiene pero uno no es lo que tiene uno es mucho más que simplemente lo que vos tenés escuchar la voz interior otro punto nos cuesta escuchar la voz interior cuando cuando silenciamos los oídos escuchamos una voz interna y en la voz de nuestro ego y nosotros creemos que la voz interior y resulta que esa voz interior nos habla sólo de los deseos que queremos manifestar pero no tiene una sabiduría entonces hay que aprender a discernir no cuando vos escuchas la voz interna que escuchar la voz del ego o una voz interior de sabiduría de amor o seguís al ego ciegamente y decís no como la voz interior me dice que si tengo estos deseos voy a hacer la persona más feliz del mundo yo persigo esos deseos pero lo estás analizando si de verdad esto te va a llevar a la situación que vos crees que te va a llevar o te va a llevar derecho para el precipicio coraje en cualquier proceso mágico tenga coraje tenga valor déjese de llorar déjese de lamentar salga de la posición víctima y aguántese lo porque te digo esto porque a mí me pasó y me faltó coraje y después lo agarré el coraje entonces a veces uno necesita en un momento de debilidad que le digan termine la déjese de lamentar agarre coraje y la gente primero va a decir no yo no puedo rodrigo yo no puedo porque usted vea todo lo que me pasa me pasa esto me pasa lo otro termine la agarre un poco de coraje y dele para adelante los resultados van a venir pero no hace falta estar pensando los resultados todo el tiempo yo por eso entiendo porque generar las cosas que le pasaron a la gente me han pasado a mí entonces yo por eso entiendo no estar preguntando y cuando aparecen las señales cuando están los resultados rodrigo a la mañana a la tarde la persona se pregunta después en la noche no puede dormir pensando en los resultados piensen hacer las cosas bien todos los días suelte un poco los resultados porque esta necesidad mental de los resultados lo que va a hacer es desequilibrar todo entonces usted dice estoy en un camino bueno estoy haciendo las cosas bien me hace bien pero los resultados los resultados cuando van a ser suelte logre una claridad mental haga todas estas cosas que que le sugiero yo porque yo las hice personalmente y me hicieron bien y porque lo he ido trabajando a lo largo de años con gente está claro que mi manera de trabajar la magia no es solamente usted me paga yo hago un ritual y ya está porque yo no creo que esa sea la forma correcta de trabajar si es la manera especialmente de mucha gente especialmente de antes pero hoy es el tiempo de las redes hay mucho conocimiento en redes también mucha ignorancia mucho mucho guía que te va a hacer perder y dar vueltas y vueltas alrededor del problema y te va a hacer que te quejes y que te lamentes y que ataques y que aborde la magia negra pero es el tiempo de las redes donde van a encontrar mucha información y que si ustedes resuenan les va a ayudar para salir digamos de esa mirada de víctima o solo en el nivel material no tengo dinero no soy nada o me dijeron que no valgo nada entonces todavía me lo sigo creyendo porque a veces la gente yo tenía un amigo que que me decía rodrigo yo no te quiero sos un gran amigo pero no creo nada en lo espiritual no creo en dios no creo en esto en lo otro y en la magia en los rituales yo no creo nada en eso no porque me parece una superstición y sin embargo esta persona le tenía miedo a la opinión de los demás y dónde es dónde está la opinión de más de los demás en ningún lado no no o sea en la mente la persona a veces dice yo no le tengo miedo a los fantasmas pero le tiene miedo a los fantasmas de la mente a qué puede pensar tal persona de mí o de pronto a la noche la persona se va a dormir en la oscuridad le tiene miedo a la oscuridad o le tiene miedo a estar solo sola pero dice no todo lo que ustedes manejan es toda ignorancia rodrigo no hay espíritu no hay fantasmas no hay dios nos morimos y desaparecemos para siempre y después le tiene miedo a la oscuridad y por qué le tenés miedo a la oscuridad porque le tenés miedo a tu propia oscuridad este miras al espejo y lo que ves no te gusta pero claro le decís no ustedes que le tienen miedo a los espíritus y vos le tenés miedo a conocerte y vos veneras el dinero no entonces te aferras a todo lo material pero decís ustedes se aferran a los dioses y hacen rituales y hacen hacen esto hacen lo otro y muchas veces la gente que está en el plano material adora y se aferra al dinero como si fuera a un nuevo dios y es parte todo de un proceso de aprendizaje de ese prioridad a usted mismo empiece a creer en usted mismo me logre un poco de claridad piense hacia dónde voy en la vida entonces simplemente digo esta palabra ahora contesto algunas preguntas y bueno